Un importante evento se cumplió en las instalaciones de Técnica Fe del Corregimiento de la Venta, municipio de Cajibío, donde participó el alcalde de la localidad, Luis Elmer Vivas Manzano, funcionarios de la administración, representantes de las entidades ambientales y líderes del sector para tratar temas ambientales en beneficio del corregimiento. Estamos colocándonos unas tareas que en cada asamblea que hacemos, pues estamos, es decir, preguntando nosotros, evaluando quién cumple y quién no los compromisos. Hoy ha sido, creo que ha sido una reunión muy importante porque hicimos un historial profundo y desde el inicio de este proceso, donde yo miro que estamos en un gran avance, donde estamos invitando nuevamente, reiterándole a la comunidad y a la Junta de Estado Comunal, que la obligación y el proceso y el interés es de todos. Dentro del evento se llegaron a unos compromisos entre los entes administrativos y representantes de las comunidades de tomar acciones en la construcción de obras que ayuden a mejorar la parte ambiental y de salubridad dentro de la comunidad. Como consejo realmente sería un tema de socialización con la comunidad, porque realmente el consejo tiene dentro de sus funciones, no estaría contemplado, está contemplado el tema del uso del suelo, entonces lo miraríamos en el plan de ordenamiento territorial, ahí focalizaríamos nosotros las acciones que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. Esto no es solamente de toda la comunidad de la venta, y todos estamos preocupados por esa parte de tener alcantarillado. Ya aclara el señor alcalde que eso va a ser una realidad, va a dejar todo, tratar de organizar lo que más puede, y si nos deja comprar velote, pues ya es algo que vamos a tener ya seguros para los futuros alcaldes que vienen para que nos hagan alcantarillado. Para que esto se haga realidad, los acuerdos pactados entre todos y el corregimiento tenga desarrollo, debe participar más las entidades, empresas y la comunidad en general. En Cajibío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias. En Novedades Noticias y Comentarios, con Objetividad e Independencia.